¡Suscríbete al canal! O sea, yo creo que podemos coger ya el mazo y hacer así tranquilamente, es decir, rata cazadísima, vaya, mira, 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 el típico aimbot ya conocido por todos y por conocer, vaya, más claro, el agua todo tirosa en la cabeza, se le va a las nubes, está desde la otra punta, está haciéndose aquí un, es que esto no lo hace ni Chuck Norris, es que ni Chuck Norris hace esto, ¿sabes? ni Chuck Norris en la película de los mercenarios 2 que se pone ahí y se carga 800 tíos, ya un tanque hace esto, o sea, increíble, en fin, no hace falta ver más, ya está, rata cazada. A por el siguiente, nuestro siguiente sujeto del día se hace llamar Shen C-32, puede ser que sea el primo de Shen Connery, ¿sale? Si se cree 007 en la misión número 32, vamos a ver, vamos a bajar el humo que está un poquito alto. Buah, a través del humo, a través del fuego, este lleva visión térmica infrarroja a través de la casa y hace un hitmarker también, madre mía, cómo va la peña, por favor, hombre. Este es un monohuevo, ¿vale? A ver, no tiene chulpa el chaval, sufrí algún tipo de accidente, ¿vale? Su madre le ha cortado los huevos, su propia madre le ha cortado los huevos, ha dicho, mi hijo es un desgraciado y no puede vivir con dos huevos. Se los ha cortado y es que ya no tiene ni huevos, no tiene ni huevos. Pero qué, cómo lo hace la gente, qué tipo de gracia les hará jugar así, ¿vale? Qué asco de peña, tío. Es que no se molesta ni en disimular, o sea, es que ni en disimular ya, o sea, es que esto sí, el de antes ni disimulaba, este tampoco, pero ¿qué está pasando aquí, tío? O sea, es que ya van a saco, disparan a través de las paredes y se la suda. O sea, yo todavía en serio quiero entrevistar a un seto, si es que algún día alguno se tercia que le entreviste, porque yo todavía no entiendo estas cosas. O sea, yo no, yo no entiendo qué clase de diversión ven en poder jugar así a un videojuego, o sea. ¿Qué es lo que le ven de emocionante jugar así a algo, tío? ¿Qué, qué, qué le ves? ¿Se creen más guays? ¿Ves? Y es que encima son más mancos que el hambre. Son gente manca que quiere sentirse bien por algún momento. O sea, no sé, perder el dinero, el tiempo, amargar la partida a la gente, no sé, no le veo sentido yo a esto. El anterior se me olvidó reportarle, ya estaba baneado, así que estupendo, vamos a ver si ese también. Ah, pues no, este no está baneado, vamos a echarle una ayudita, nos está pidiendo ayuda, nos está pidiendo ayuda. Tiene un problema mental grave y nos está pidiendo ayuda, nos está pidiendo ayuda a la comunidad en general. ¿Quieren que le baneen? Ya está, encantados. Mejor trazamiento que un ban no puede haber para ti. Felicidades, lo has conseguido. A por el siguiente. Nuestra siguiente raza del día. Aquí la tenemos. Nombre de hacker, más no se puede tener. Lily, 46, 46, 46, 46. Y va con máscara puesta, disparando de cadera, disparando a todo lo que se mueve. Rata cazada, señoras y señores. No hay más que hacer con este tipo de gente, si es que está clarísimo. Pero, mírale, si va con la máscara y todo, si va de cadera, lo da todo, no falla ni una. Es que le da igual lo que le venga. Fíjate, si es que se carga el solo a todo el equipo. Con el self-stader de cadera. Si es que le da igual. Es que va cargado hasta arriba. Otro, otro pal psiquiátrico. Otro pal psiquiátrico. En fin, madre mía. O espérate que se coge un automático. Ya, ya sí, ¿por qué? Se te ha quedado corto el self-stader, ¿no? Ya solo faltaba eso, ¿no? Qué asco de peña, tío. Qué problemas de salud mental más grande. Otro que, por cierto, tan descaros que son, ya están baneados. Y es que es normal. Por lo menos, estoy viendo una progresión desde los primeros episodios de Cazando Chetos. En las cuales a esta gentuza se les tardaba mucho en banear. Que ahora, por lo menos, apenas que unos diferencia de tres meses de retraso que hay en los reportes. Ya la gran mayoría ya no tiene en cuenta. Están baneados. O sea, eso es una alegría. Significa que por lo menos están agilizando esos bans. O que han mejorado la manera de detectarlos. Pero bueno, de todas maneras sigue habiendo a unos cuantos que se escapan. Que es nuestro deber condenar. Bueno, en nuestro siguiente picha corta del día. Esta ratita sin cola. Vale, la rata sin cola se hace llamar Nisky Biscuit. No sé lo que significa algo de galletas. En fin, le gustan las galletas. ¿Vale? Se creerá que es el monstruo. Me acaba de empezar la partida en operaciones. Está empezando. Avanza el sector y este tío ya está hasta disparando. Te huele el culo a McFlurry. Mírale. Y encima la bala, la bala, claro, no llega tan lejos. ¡Madre mía! ¡Madre! Pero ¿a dónde me va, chiquillo? Como diría el sevillano, ¿dónde va mi arma? ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Uh, vaya aimbot! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! Si es que se le va... Mira, mira. De enemigo en enemigo. Mira, por fin ha cazado a uno. ¡Madre de Dios! Estaba apuntando a uno, se le va de a otro. Fijaros cómo se le queda. Fíjala, mira. Vaya pedazo de aimbot que lleva el chaval. ¡Madre mía! ¡Madrecita! Y además se cree que en movimiento los sniper disparan. Las armas están programadas para hacer algo. Si hubiera quitado el recoil todavía le daba las balas, pero... ¡Qué asco de cheto! ¡Sí, hijo, sí! ¡Ve con la pistola, ¿vale? ¡Venga, hombre! Si deseas cargar el piloto ya me parto el pecho. ¡Qué asco de ratita! ¡Sí, darle munición al cheto, por favor! Que encima el cheto pide munición. ¡No se la des! Maldito vacilón, hijo de la grandísima. ¿Dónde va el flipao? ¿Dónde va el flipao, por Dios? Mira, fíjate. Sí que... Más claro, más claro del agua. O sea, es que siempre que apunta le está apuntando a alguien. Fíjate, fíjate. Bueno. Está pidiendo ayuda a gritos también, ¿vale? Quiere volver a pagar el juego. Quiere volver a pagar el juego. Nuestro deber es hacerle que vuelva a pagar el juego. Vamos a repetirlo. Madre mía, tío. Ahí voté en base del fil 1. Rata cazada. Vamos a por el siguiente. Y nuestro siguiente concurso. Antes del día se hace llamar... H.E.G. G.S. David, ¿vale? El señor H.E.G. O H.E.G. Traducido es... Hijo de la... Del elefante... No se me ocurre nada gracioso. ¿Vale? Ya está. Se van a acabar las chistes. En fin. Le acusan de tener cosas raras. ¿Vale? Le acusan de cosas raras. Él mismo acaba de escribir LOL en el chat. ¿Vale? A ver... A ver. Que te acusan de cosas raras. Vamos a ver esas cosas raras. Por favor. Ilústranos. Esto es un pedo. ¿Vale? O sea, acaba de tirar un pedo. Algo habitual que puede hacer cualquier jugador. Yo mismo. O sea, no tiene nada de extraño. Va 53-1. Uy, 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 uy. En Bosque de Largón. Cómo huele a caca. Cómo huele a caca. Y les va marcando además. O sea, el tío... El tío... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Venga. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Dios, que va así! ¡Madrecita! Venga, ilústranos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Rota cazada! A imbot fijadito. La cabeza de la gente. ¡Madre! Este lleva cacota. Si es que olía. Olía. Y le acusan de llevar cosas raras Eso sí, es un aimbot de toda la vida descaradísimo Vaya Vea, que ya has muerto por segunda vez ¿No te habrán picado que te acaban de joder tu ratio de cheto? Ah, no, que vienen Se está esperando encima que le revivan O sea, es que encima le importa su K de ratio de cheto Encima está preocupado Porque le han matado y tienen que revivirle ¡Qué hijo de la grandísima! ¡Oh! O sea, que le importa que le maten La tiene tan corta que le importa que le maten Hostia, esto ya es lo último Esto ya es lo mismo Un cheto que no quiere morir Pues actívate un hack de invencibilidad Mira, mira A que se espera que le revivan otra vez ¿A qué es tan lamentable? Está esperando a ver si le reviven ¡Qué lamentable el tío! Pero le han cambiado de secuencia Y ahora va con rifle Padre mía ¡Qué asco de peña tú! ¡Exagerado, por Dios! ¡Qué exagerado eres! ¡Madrecita, macho! ¿Sabe tu mamá lo que estás haciendo con su tarjeta de crédito para comprar hacks? Porque como se entere, te los va a escapar Te los va a escapar Bueno, en fin ¿Para qué ver más? ¿Para qué ver más? Por aquí está el desgraciado este Que ya lo había buscado Son penosos Son penosos Por favor Por favor Anda, anda y que te dejen sin cuenta Y vuelve a quitarle a tu mamadita la tarjeta de crédito Para comprarte otro chetillo En fin Rata cazada Y nuestro último sujeto del día Se hace llamar Do not follow me Por favor, no me sigas O no debes seguirme O lo que sea Le acusan de llevar cacota De hecho me hace mucha gracia ¿Vale? Porque veo un comentario Dale De que veo aquí a la izquierda En el chat Que dice Ojalá se muera tu familia entera de cáncer anal Do not follow me Le está diciendo alguien por el chat Madre mía Tampoco es para tanto Hombre Para eso no Él sí Su familia no ¿Para qué, hombre? Tampoco hay que desearle la muerte Hombre Con que Yo qué sé Una pata en los huevos Que se quede impotente Para toda su vida Y no pueda tener hijos Y no pueda tener descendencia Con eso nos basta Coño Ya está No hace falta más Hombre Pobre chaval Hombre Y a su familia Dejarla tranquilo No tienes culpa De que seas desgraciado Su familia Mucho menos Vamos a ver Qué lleva este desgraciado De momento Está dando un paseíto En noches de niveles Saca algún tanque Pero bueno Esto es algo normal Y corriente Va Con escopeta composta Perdimos el objetivo ballena Por el amor de Dios chaval Haz algo me aburro Me estás aburriendo Madre mía Se queda quieto Venga hombre Muévete Puto culo Para adelante Cobarde Vamos a echarlo Un poco más Para adelante Disparo Lo está dando Lo está dando todo Así como así Creo que hay un poco De lag en la grabación Puede ser Pero vaya Lo está dando todo Hombre El estilo de juego Es muy sospechoso Va siempre atrás Muy despacito Como con mucho cuidado Tiene miedo De que la hagan pupa Por Dios Que tío más aburrido Colegas Madre mía Y encima le matan Todo el rato No Este lleva mierda Lleva la sensibilidad Súper baja Y encima Lleva mierda Lleva cincuenta y otro Cincuenta y cuatro once Jugando así Con la sensibilidad Tan baja Madre mía En serio tío Ahora basta Con más cara puesta Que aburrimiento De reporte Voy a tener que empezar A descartar chetos Por aburridos Tío Si es que Madre mía Venga Encima va a jugar Al objetivo El tío Está disimulando ¿Qué? Ahora Va de bandera En bandera Qué tío Más aburrido Qué apestoso Madrecita Por favor Mira Le ha apuntado Antes de salir Le ha apuntado Antes de salir A ese chaval Por ahí va otro 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 que la vista Y tumbado Pero se le ve claramente A ver Lleva la sensibilidad Ultra baja El chaval Pero cuando digo Ultra baja Es bajísimo Se mueve tan despacio Que parece Una pequeña Ancianita Pero no estoy viendo Veo que le aparecen enemigos Y que no les está apuntando Estos momentos Que se queda ahí Entre bandera y bandera Capturando Son un poco sospechosos Pero no tocan nada No está acertando El 100% De los tiros Hay un poco de lag En la grabación No sé Yo no estoy viendo A este no le estoy Yo no le aprecio Nada extraño Aparte de que va Con la sensibilidad Muy Como si fuera Una ancianita Apuntando Pero Se acerca Le dispara Y le da Con la jopeta de posta Algunos Si es cierto Hay como ese Que le apuntó Antes de que saliera Pero Es que El tío Va de bandera En bandera Este O disimula Tremendamente Bien Pero es que Yo no estoy viendo Aquí nada El tío es que va De una puta bandera A otra Todo el rato Yo no veo nada No veo tampoco Flips de cámara Y eso Y se vería Con un aimbot Se vería aquí Porque tiene la sensibilidad Tan baja Que si tuviera un aimbot Se le vería Se le notaría Mazo Esos cambios de cámara Esos giros ¿No? Y yo Por ejemplo A aimbot no veo Tampoco veo Que tenga un wallhack Aquí lagazos Terribles En la grabación Ya mira Se queda enganchado El tío Y le acierta El tiro de hielo Va con la sensibilidad Baja Tiene buena aim El chaval Yo esto Yo esto Con esta calidad De grabación Yo esto No lo puedo considerar Como un cheto No lo puedo considerar Como un cheto Porque es una grabación En la que hay Mucho lag Muchos tiros Iban con retraso O sea Está el indicador Del relojito Y se han visto Clarísimamente De los tirones Que le dan Al que está grabándolo No hay ningún Otro tipo De acusación De hack Por ahí Ni nada En el chat Nadie ha visto Jugando la partida Raro Yo le veo Con la sensibilidad Baja No le veo Tampoco Nada extraño No le veo Nada raro Así que este Le voy a decretar Inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Y me manden Algún vídeo Mejor del mismo sujeto Pero de momento Yo no le veo No le he visto Flips No le he visto A Inbot La sensibilidad Baja Había lag Inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Hasta aquí El episodio de hoy Ya sabéis Darle al like Es gratis Y hasta la próxima ¡Gracias!